Máximo Squad, la verdad es que tengo un serio, serio problema Ahí está Natalia, está muy triste porque se piensa que yo me he olvidado del aniversario Joder tío, es que seguro que se lo ha olvidado y a mí nunca se me olvida nada Está llorando, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Pero obviamente yo no me he olvidado, ¿cómo me voy a olvidar del aniversario con mi novia? Sino que hoy se va a venir un super mega ultra vlog de sorprendiendo a Natalia Con una pelota de sorpresa impresionante O sea, literalmente llevo 5 días, hoy es día 29 Y nuestro aniversario era el 23, o sea, 6 días Solamente para hacerle la mayor sorpresa de absolutamente todo el YouTube Y de absolutamente toda la historia de esta plataforma Va a ser un vídeo epicardo Quédanos hasta el final del vídeo porque hoy vais a ver al harta más romántico que habéis visto nunca Quédanos hasta el final porque estoy segurísimo que os voy a sorprender Suscribiros al canal y 50.000 likes Y lo único que os voy a pedir es ¿Cómo puede ser cierta y no cortarte esto? No pasa nada Pero yo quiero que esté... Si se lo ha olvidado, ¿qué? A lo mejor no se lo ha olvidado A lo mejor te está gustando una broma Pues sí, pues vaya broma Anímate, Natalia, no estés así Anímate, hoy es un día para estar alegre y contenta Que sí, hombre, no No tengo ganas de nada Va, que seguro de que si se acuerde y está haciendo una broma Segurísimo, segurísimo He rechazado La persona se acuerde cosas Vete, vete, vete Vete, vete Que no ayuda Que no ayuda Que no ayuda, que no ayuda Que no ayuda, es la tira Va No voy a hablar con harta porque esto no puede seguir así Igual, me encanta bailar Y... Suro Suro Y ya sabe que es la que me hace tan duro ¿Por qué soy imbécil? Eres tontísimo, eres retrasado ¿Pero por qué? ¿Qué dices? ¿Cómo que por qué? ¿A qué día estamos hoy? A 29 de julio ¿Y qué pasa? Vale, ¿qué pasó el día 23? Nada, he estado durmiendo yo tranquilamente ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Qué hacíais un mes tú y Natalia? ¿Qué dices de un mes? Mira, Natalia, no pasa nada Seguro que se acuerda y te está preparando alguna sorpresa ¿Vuelvo? Yo que sí Esto se acabó, ya está Esto me ha demostrado que no me quiere Que sí, que lleváis un mes ¿Cómo lo te va a querer? Que no, que no, tío, que no Que no, una persona a la que quieres no se te olvide el día Que le hiciste esa pedazo de sorpresa ahí con el vestido y las flores ¿Cómo se le va a olvidar? A mí no se me olvida cada día me levanto y pienso en eso ¡Un mes! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que un mes? ¿Yo con Natalia un mes? Sí, un mes de pareja Hostias, hostias, hostias Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado Nuestro primer aniversario Soy el peor novio de la historia Pues le ha cagado un montón Porque está llorando en la habitación ¿Qué? ¿En serio? Sí Ostras, si es verdad Está ahí, mi guala Pobrecita Pero bueno, a mí me da igual, tío ¿Cómo que te da igual? ¿Cómo que te da igual? ¿Tú estás pensando que te va a dejar tu novia? Bueno, no, no pasa nada Encontraría a muchas más Es que, tío, 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 mira, es que hasta Max está triste Estoy seguro de que Arthur no se acuerda de nada, tío Mira, por el Natalia ahí llorando Y Arthur le da igual Pero eres tu novia, Arthur, ¿eh? No cambies de tema Es tu novia, si fuera un Arthur, no me daría igual ¿De qué? ¿De qué te río? ¿Cómo te puedes estar haciendo? ¿De qué esta situación? ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¿Qué estás riendo tanto? Guille, lo siento Pero has caído en mi trampa ¿Te he caído en tu trampa? ¿De qué? Guille, que es una broma Obviamente no se me ha olvidado el aniversario de Natalia, sino que he esperado seis días para hacerle la mayor sorpresa de absolutamente todo YouTube. ¿Tú estás loco? Eso se tiene que celebrar ese mismo día. Guille, escúchame, hoy tú y yo vamos a prepararle una cosa que vas a flipar, pero alucinar. Vamos a hacer el mejor aniversario de absolutamente todo YouTube, de todo TikTok, la cosa más romántica. Y sobre todo yo le voy a proponer una cosa a Natalia que vas a flipar. ¿Qué le vas a proponer? Dímelo. Aunque te parezca descabellado, le voy a proponer tener un hijo. Necesito que tú me sigas el rollo diciendo no, no, no sé qué, se ha olvidado y tal, ¿sabes? Como rollo insultándome, llamándome mal. A ver, yo te puedo seguir el rollo, pero es que se va a enfadar todo el mundo conmigo. Bueno, Guille, conmigo ya están enfadados absolutamente todo el mundo, pero bueno, tú sígueme el rollo. Máximos, me has quedado hasta el final porque va a ser espectáculo. Venga, chicas, venga, chicas. Aquí no ha pasado absolutamente nada, sí. ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Fueres tonto? ¿Fueres tonto? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? ¿Qué me pasa en la cabeza? Estoy bien, no, no, estoy bien. No, no, no. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Por qué? Estoy tomando el sol. Ah, tomando el sol. ¿No has sabido qué ha pasado tu novia? Pues no sé, estaba por ahí. Está llorando. ¿Y por qué está llorando? ¿Qué le pasa? ¿Qué no te acuerdas de qué hoy cumpliste un mes? ¡Nueve, seis días! ¡Retrasado! ¡Ya! ¡Tú es tonto! Es que no te das cuenta, tío. Está llorando. ¡Hala! Está llorando tu atracción. ¿Qué día es hoy? ¡29! ¡Si cumplisteis el 23! Dios, no me acordaba, tío. ¡No me acordaba, no me acordaba! ¡Hala! ¿A tú que quieres a Natalia? Joder, Máximos 4, estoy muy triste. Porque yo estaba muy ilusionada con hacer un regalito a Arta y estar con él el día de nuestro aniversario. Y de hecho, mirad, este es uno de los regalos que le iba a hacer, que es cuando se compró las bambas suyas. Y me hizo mucha ilusión y dije, va, le hago este detallito a partir de otros regalos que tengo pensado, claro. Pero como no se ha acordado de mí, pues no se lo voy a dar. Bueno, es lo que hay. No, para eso déjala. Para que esté un hombre que no vale la pena, que se vaya con otro, que es mucho mejor que tú. ¡Hala, Ari, que tampoco te pases, eh! ¿No te pases tú? Bueno, que sí, chicas, ¡que es una broma todo! ¡Es tú, mi cagüey! ¡Sí, es que soy el mejor! ¡No, eres un irresponsable, tío! ¡No, no, no, no! Uno se va para allá y el otro para allá. Vale, que ya escúchame. Ahora sí viene uno de los momentos más épicos del vídeo y es saber cómo es que las chicas, sobre todo, Ari, reacciona a que le voy a proponer tener un hijo. ¡Dios, te estás mirando! ¿Y qué acepta? ¡Que no voy a querer! ¡Un mini harta por aquí corriendo! ¡Mami, mami, mami, sí! ¡Qué chulo! ¡Vamos! No te preocupes, un hijo de harta siempre tiene hueco a la Maximo House. ¡Solo el siguiente próximo gran youtuber! Pero bueno, para que sea aún muchísimo más entretenido y muchísimo más épico, ¿tú te lo vas a decir a Ari? ¡Yo, Ari! ¿Cómo que yo, Ari? Eso le tienes que decir tú. Nay, nay, así será muchísimo mejor porque ahí se puede enfadar muchísimo más contigo. Y yo, mientras tanto, se lo diré a Abril. A ver cómo reacciona. Venga, Guiña, corre, tira, 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 tira. El harta está, tío, fatal, de verdad. Si llevas cuatro años, pues vale, venga, lo entiendo. Pero cuando llevas tu primer mes, tío, hay que celebrarlo a tope, tío. Y Natalia, pobre. Ari, tenemos que hablar de una cosa súper mega de serio. Así que escúchame, déjame hablar y no me interrumpas. Tenemos un problema. Arta se está pirando un montón la cabeza. Ya lo sé, ya lo sé, ya, ya. No, 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 no lo saben, no lo saben, porque lo último de ahora ya es para flipar. ¿Arta quiere darte un hermanito que quiere volver a ser padre? Es normal que Natalia esté llorando en la habitación de Arta, tío, pobrecita. Además que Arta es un irresponsable, tío. No sabe ni lo que hace. Es que qué mal, tío. ¡Abril! ¡Sí, soy una piruleta! ¡Soy una piruleta! Abril, te tengo que contar una cosa muy épica. ¿Qué? Yo estoy muy enfadada contigo, Arta. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Que tener un hijo con Natalia! No. ¡Sí, sí! No, 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 me niego. No, no, me niego. ¡No quiero! Ven, perrito pequeño, para que lo puedas cuidar. No, no quiero, lo tengo que cuidar. Yo no me cuida ni a mí, va a cuidar a mi hermano, ¿no? ¡Venga! ¡Venga, Natalia! Que eso ya será que se van a casar y van a estar para... No, no, no va a ser mi hermano. No, no, no. ¿Y cómo lo vas a impedir tú eso? Seguro que es una broma, alguien. Y no me da gracia que me lo digas. Vale, pues baja, habla con Arte y pregúntaselo. Vale, pero me acompaña, ¿sí? ¡Ay, te tengo que acompañar también! ¡Joder, de verdad! Aparte de hacerle una super mega ultra sorpresa a Natalia para de pegarle a mi escoba, si no te doy un escobazo, tío. Voy a proponerle al final de la sorpresa tener un hijo. ¿What? ¿Qué onda? Quiero tener oficialmente un hijo, una hija con Natalia. No, 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 no. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Pues nada, que quiero tener un mini Arte, ¿sabes? Necesito... Estás tú esta, Ari, pero es que necesito un niño que esté súper loco de la cabeza y empiezas aquí a dar muestras así con una escoba como Harry Potter. Arte, no, que no, que Paris, que no. ¿Has pensado en Ari cómo puede reaccionar? Pues no sé, se lo va a decir Guille, ve. No sé cómo estará reaccionando Ari, pero yo creo que tendrá que reaccionar muy bien, porque, claro, tener una hermanita, una hermanita, pues así, como parejita, a los dos juntos, que ella nos proteja y todas esas cosas. Arte, no, no, no. Yo conozco mejor casi que tú a Ari. Venga, no te lo crees ni tú. Aunque sea su padre, yo conozco hasta mejor a Ari y sé que no le va a gustar la idea esta de tener un hijo con Ari. Bueno, yo estoy 100% seguro que Natalia me va a decir que sí, bueno, no sé, quedó hasta el final del vídeo, a tener un hijo, porque yo creo que está muy enamorada de mí. Así que, Abril, aparta, que voy a... Y menos con Natalia, tío. Venga, tira por ahí arriba, que estoy aquí cerrando, venga. Venga, venga, tira, fuera, fuera. Venga, 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 venga. ¿Qué tiene que ir a Ari? Yo estoy barriendo aquí y no pasa más. Arta. Arta. Dime. Para. ¿No tienes ninguna noticia que darme? Sí, que quiero hacer una super cosa, Natalia. Dime el qué. Pues una cita. ¿Tienes otra cosa más? ¿Qué cosa? Una cosa, no lo sabes. ¿Qué cosa? ¿Quieres tener algo? Una cita. Otra cosa. ¿Qué? Vale, ya está de micrófono. Me he cansado. ¡El micrófono! A ver, ¿qué quieres? Que estoy en una cosa con Natalia. ¿Quieres tener un hijo? Ah, pero bueno, eso es secundario. ¿Qué? Quiero tener un super hijo. Quiero tener a la mini harta para que te abraza. ¡Aaah! ¡Aaah! Y que te abraza así y te diga, Ari, y que tú lo protejas en el cole por si le haces cualquier cosa. No, no me voy a proteger, no me voy a hacer nada bueno. Mira, bueno, yo harta. Yo sé que estás muy loco y no lo voy a tener en cuenta. Te quiero mucho, pero que sepas que no vamos a tener ningún tipo de hijo. Bueno, el caso es, vamos a ir donde está Natalia y después tú y yo, Guille, vamos y me vas a ayudar a preparar, porque si no, te vas a ir de casa a prepararme una super mega ultra cita, ¿verdad? Te voy a ayudar encantado porque yo quiero. Muy bien, encima me vas a llevar las cosas en el supermercado porque estás muy fuerte. Bueno, ya, eso de... Así que tú vas a ser el carrilero. Buah, Maximus Quad está aquí Natalia, super mal, pobrecita. Natalia está muy mal, así que en vez de venir con estas pintas, hagamos lo siguiente. Mirad que auténtica locura, ¿eh? Ahora sí que sí, soy un chico bastante, pero que bastante, bastante elegante. No le voy a decir nada a Natalia, pero simplemente le voy a decir como que... Que me voy a una discoteca a celebrar el cumpleaños de una de mis amigas. Y si me pregunto si puede venir, le diré que no, porque la amiga, pues, es muy rayada y no quiere gente que no conoce. Y después, cuando vea la sorpresa, buah, es que va a flintar. ¡Woooh, Natalia! Chiqui-bong, 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 chiqui-bong. ¿Qué quieres? Bueno, Natalia, es que... Bueno, yo te voy a dar una noticia que, bueno, esta tarde no estaré porque estaré haciendo cosas super churras. ¡Woooh! Me voy a una fiesta en la piscina. ¡Qué bien! ¿A qué sí? Vaya, ponte la gafita, así te queda super bien, pero tú no puedes venir. ¡Qué bien, ¿no? Porque básicamente yo voy con unas amigas de hace mucho tiempo, y claro, pues, ellas no te conocen y entonces estarás fuera del grupo. Pero bueno, estaría en la piscina, en plan... ¡Cómo aseguraron! Y todo eso. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué le pasa a esta ahora? Natalia, ¿qué? ¿Está tu novio, el super mega ultra próximo amo de un universal? ¿Sabes qué bien soy? ¡Hoy es el día de la fiesta! ¡Meceno! ¡Chequeme! Me voy a la gaming Está súper rayado, pobrecita Estoy muy, pero que muy nervioso antes de entrar ¿Entiendes? Porque es que nunca he montado ninguna cita con mi pareja Si es que no tengo ni idea de qué es lo que me va a salir Pero bueno, vamos a aprovechar qué es lo que se nos va bien Voy a coger una fuente de estas con un 1 rollo primer mes Creo que esta le va a dar un toque bastante, bastante chulo Y divertido Esto mola, ¿eh? Y la comida la vamos a poner en platos con forma de corazón, Guille ¡Qué bonito, ¿eh? También voy a coger dos bengalitas Vale, necesitamos una manta y después necesitamos también una cesta ¡Guille, Dios! Mira, esta es la cesta perfecta con un corazón y todo ¡Estamos cianos! Sí, sí, 100%, 100%, 100%, 100% Esta es la cesta definitiva Vale, nos llevamos esta Y el color rojo porque es el color del amor y es el color de la Maximo Squad Bueno, pues me parece bastante, 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 bastante bien acertado Bien Y por último vamos a coger esto que es un chupete de bebé Para decirle a Natalia que quiero tener un hijo con ella Dios, quiero ver la reacción de Natalia Va a ser espectacular Pues ya tenemos absolutamente todo aquí Perfecto, ahora vamos a por la comida que también es muy importante Y de comer para la cita le voy a coger estos caramelos que son sus favoritos También vamos a comprar unos bombones a ver cuáles son los más caros ¿Estos? Pues estos me los llevo, Guille Están chulos, ¿eh? Yo te voy a robar unos cuantos Vale, estamos aquí en la sección de bebidas Vamos a ver si hay algo que me entre por la vista que no tenga alcohol Hemos encontrado esto que es una bebida de manzana así en una botella chula pues para la cita Y que no lleva alcohol, eso es lo que estábamos buscando Como veis aquí pone sin y aquí pone también sidra lagar sin alcohol Esto va a ser nuestro manjar delicioso para beber Vamos a coger también unas fresas súper buenas Y también para las fresas vamos a coger dos potes de nata Y por último vamos a coger un poco de helado de chocolate blanco Pues ya tenemos nuestra compra Ahora vamos para casa y vamos al bosque a montar todo Vale, Maximo Squad, estamos yendo justamente aquí al bosque Porque queremos encontrar un sitio chulo, chulo, chulo para básicamente montar el camping Voala, voala, voala Creo que este justamente es nuestro sitio Que si el atardecer del sol justamente por ahí detrás Que si las vistas al mar, que si la luna justamente ahí arriba Si es que más bonito y más romántico harta no puede ser Vale, lo primero que vamos a hacer es justamente poner la manta en el suelo Porque si no vamos a pincharnos aquí con las mil millones de ramas que hay, vale Estiremos esto un poquito por este lado también Dentro de nuestra cesta hay dos vasos que básicamente son para la bebida En la cesta dejaremos también el chupete para el final de la cita Y por supuesto dentro irán mis recursos pirotécnicos Vale, supongamos que yo estaré justamente aquí y Natalia estará enfrente mía Con lo cual uno de los platos tiene que ir para ella del corazón y otro plato tiene que ir para mí El tercero irá justamente aquí en medio para poner las fresas con nata Poco, 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 vale, vale, perfecto Por aquí dejaremos los bomboncitos que la verdad es que tienen una pinta espectacular Mira, con corazones, aquí con cositas blancas Dios, que buena elección Y por último también irán justamente aquí los helados Y la botella la vamos a poner justamente aquí Así disimulamos un poquito que haya aquí un montrazo de plantas Yo creo que ha quedado bastante bien Además con el atardecer y todo esto ha quedado impresionante Una vez preparado absolutamente todo ahí fuera Vamos a decirle a Natalia que se cambie Para que entre un poquito en el ambiente, ¿no? Natalia, 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 Natalia Natalia, ¿puedo entrar? Espera ¿Ya o qué? Vale, paso, eh Entro con los ojos cerrados, eh Entro con los ojos cerrados Tres Dos Uno Oh Hola Que Es Natalia, ¿no? Natalia Vas muy guapa tú, eh Vas muy, muy, muy guapa, eh Espera, espera Vamos a ponernos para una foto Para que a lo máximo os haga una foto En Instagram o hagáis vuestras fotos Edits para Tik Tok Me da otra Así, besándonos Chulísima, y ahora Natalia Te voy a tapar los ojitos Vale Y nos vamos a ir a un sitio muy, muy especial Natalia Vale Y creo que tú lo estás deseando muchísimo más que yo Barta, que íbamos caminando diez minutos ¿Dónde estamos? Ya casi hemos llegado, Natalia, tío Es que eres una impaciente, eres una impacentona, eh ¿Me vas a decir dónde estamos o no? Sí, te voy a decir dónde estamos Estamos en un lugar muy romántico Aquí es donde vamos a pasar nuestro primer aniversario Natalia Pero, 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 pero Natalia ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué es esto? Natalia, te he preparado un pequeño picnic Un poco modesto Pero yo creo que bastante mono, ¿no? Sí Bueno, te sientas ¿Te esperabas esto, a que sí? Obviamente no he ido a ninguna pool party No he ido a ninguna fiesta A, básicamente, a prepararte toda esta sorpresa Madre mía, yo me estaba montando una película Y yo me... Madre mía, que... Bueno, Natalia, siéntate que... Vale Tenemos que pasar un buen rato Y después te tengo que pedir una cosa que... Yo creo que te va a gustar mucho ¿Vale? Siéntate como quieras Síiii Me voy a sentar de lado porque... Eso estoy más cómoda Bueno, pues yo también Bueno, te cuento rápidamente el menú, Natalia De primer plato, pues tenemos unas fresas Con nata Que sé que te gusta mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Vale, de hecho he cogido dos Porque sé que eres una adicta a la nata Entonces, pues Natalia, nata Bueno, vosotros entendéis la diferencia y todo eso Después tenemos los chupa-chups Que tanto te gustan Bien Tenemos una caja de bombones Super, 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 super chula O sea que de aquí puedes coger cualquier bombón Pero creo que de todos estos bombones Yo sé cuál es el mejor Realmente me comería alguno de estos bombones Porque están buenos Pero es que... Es que tú estás mejor Y no... No deberías de estar al sol porque te derrites Un montón Después tenemos un par de heladitos Que sé que a ti y a mí pues nos gusta el chocolate blanco ¿Vale? Y tenemos justamente aquí una cosa sin alcohol Sin alcohol porque nosotros no bebemos alcohol Y después justamente aquí tenemos una sorpresa muy, muy, muy chula Que a ver cómo reacciona estoy un poco nerviosete por lo que vas a decir ¿Vale? Pero bueno, como hombre en esta mesa si se puede decir eso tengo que abrir la botella para servir a mi bella dama ¿Estás preparado o no? Cuidado eh, que tampoco te quiero dar en el ojo Y todo esto lo has hecho a mis espaldas Efectivamente Natalia, soy un hombre bastante, bastante romántico Sí, pero está dulce, está bueno Está muy bueno, es de manzana y está muy pero que muy, muy bueno Bueno, vamos a comer ahora un rato a solas sin la cámara Y cuando ya hayamos hablado, porque tampoco creo que os interese media hora de cosas personales Retomamos y vais a flipar con lo que le voy a decir a esta preciosidad creada por el mismísimo Dios Alta, ¿qué me quieres decir? Antes de enseñarte lo que tengo preparado en la cesta y antes de que flipes con lo que te voy a decir Quiero encender esta supervuela por nuestro primer aniversario Natalia Venga, 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 enciende esto, enciende esto, olé Encima está rojo, uh, y verde Olé, 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 olé Primer aniversario Olé Olé, olé, olé Ay, 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 que se apaga, que se apaga Bueno Natalia, creo que para esto voy a tener que levantarme y... No me asustes eh Cogeremos la cesta y vente un segundo conmigo, bebé, porque tienes que saber una cosa que me gustaría proponerte Pues que no sé si debería decírtelo Natalia, la verdad Sí No sé si debería decírtelo porque... No, no Me la abro yo No Vale Maximo Squad, escucharme atentamente, vamos a poner una meta de likes y real que le pido esto totalmente en serio con una petición formal a toda su familia, a tu madre, se lo pediré también a tu hermana, a absolutamente todo el mundo una petición formal, una gala formal para pedirte lo que te quiero pedir Vale Maximo Squad, así que dejar un montazo de likes, suscribiros al canal, pero bueno, lo que te vengo a pedir es muy, pero que muy, muy, muy tocho, en plan... Esto las parejas lo piden cuando llevan pues 5 o 6 años, pero bueno Natalia, ¿te ha gustado la cita? Sí Bueno Maximo Squad, con este bonito atardecer y esta bonita mujer, nos despedimos, espero que os haya gustado muchísimo, sobre todo a ti, que me lo curra bastante, he estado un poco nervioso durante estos 6 días Y nada, Natalia, espero que hubiéramos muchísimo, pero con muchísimo tiempo, espero que tú y yo lleguemos hasta el final de nuestras vidas estando juntos y como dicen cuando se casan, esperamos de los... ¡Suscríbete al canal!